El trabajo articulado del Ministerio de Agricultura y Ganadería con Ban Ecuador reafirma el compromiso del gobierno de todos para impulsar el sector agropecuario como el motor de la economía nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, el ministro de Agricultura, Javier Lazo y el gerente de Ban Ecuador, Rafael Silva, entregaron créditos y dialogaron con los productores arroceros en Yahuachi. Los agricultores tienen relevancia y su trabajo no se ha detenido, ni siquiera en la emergencia sanitaria. Para impulsar el agro y triplicar las exportaciones hasta el año 2030, Ban Ecuador diseñará líneas de crédito para el desarrollo de la investigación y el mejoramiento productivo. Ahora sí, en el gobierno de todos, los agricultores y la banca pública, estamos con las botas puestas.